Bienvenidos a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con festividades y espectáculos, que siendo las 12 horas, con 49 minutos, vamos a finito con la verificación del fondo y declaración de la actitud. Gracias, secretario. Acá. Paraceli, preciado, Gustavo de Jesús Navarro González. Gustavo de Jesús Navarro González. Francisco Javier Hernández Hernández, Sonia Alejandra, Bertalicia González, Susana Jaime, Francisco Javier Ramírez Cervantes, Justificado. Tendría que ir a Alejandro González, algo de presente. De Juan Cristán. De Juan Cristán. De Juan Cristán. Roberto Venegas y... De Chanchi. Ay... Chanchi. Chanchi. ¿Se está grabando, eh? Sí, no le hace. Muy plegante. ¿Se está recordando, sí, para que no la venga, quizás? ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? Señores presidentes de las comisiones de espectáculos y hacienda y matrimonio, hay huevo para llevar a cabo esta sesión. Muchas gracias. Les solicito levantar su mano y estará de acuerdo a nuestro parámetro del día. Pasamos al punto número cuatro, que es la apertura de sobres de la concesión de los baños públicos publicados en el interior del Parque Bicentenario, Más y Número, los que se instalaron en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el marco de la Fede del Proyecto 2018. Muy bien, pues una hora se recibieron tres sobres, los cuales vamos a retirar ahorita para ver a quién le vamos a recibir. ¿Cuántos recibiste? P agents. Si se encuentra ubicado, el señor Vector Vilas. Una siena de comunicación. Una planta que se está aquí... Te quedaste sin una planta. ¿Papá? Chale, ya tengo ya. ¿De qué ustedes...? ¿Cuánto recibiste? Tres nomás. ¿Alguien va a tener cojas? ¿Hay seis? ¿Live? No hay. ¿Qué debería hacer con la aceptación? ¿Un cheque? Bien, un cheque por los 500 pesos. 2.500 pesos. Bueno, 40.000 pesos, que se construye con la oficina. Viene al mundo del interior, de los 1, por Dios, el cual lo diría mucho que dijera el maestro Navarro. Y al acabar el 24 deermano aparece a través de la oficina. Al acabar el 24 deermano. ¿Quién? 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 Gracias. 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 plumbing. Gracias. La convocatoria dice que son los dos y dice que están en postura de 55 pesos... Si él gana los dosle puede poner... Não, 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 não... La tercera respuesta es de Esteban Miquel García. 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 15 trajes. Esteban Miquel García. 10 trajes de hombres. 15 países. 16 mil por persona. Esteban Miquel García. Esteban Miquel García.